Música Hola, soy Ariel Leoprao Muñoz, tengo 23 años y soy seleccionado nacional de gimnasia artística. A fines de mayo estoy viajando a Croacia a una Copa del Mundo, a mediados de junio tengo el sudamericano y a fines el campeonato de los Juegos Panamericanos. El campeonato más importante para el país. El campeonato más importante para el país. El campeonato más importante para el país.